El desayuno Que se levantan tarde, una mañana Bueno, un día, doña Tere Pero tres Doña Tere, me parece que le cuesta movilizar el brazo Ah, no, invente, don Pedro No invente El próximo fin de semana voy a llevar a seis turistas noruegos a la playa Edi, Noruega es la capital de... ¿de dónde? No es capital, Paco Ah, ah Por cierto, ya tienen hospedaje No, ¿por qué? Porque se podrían quedar aquí Ah, ¿estás seguro que...? Eh, doña Tere, ¿va a recibir a los turistas? No, pero tengo una idea que nos conviene los dos Ah Te callas, eso sí Help me, help me, help me, help me ¡Qué brindes tú, mala dama! ¡Mamá! Ay, hijita Ay, Pacito ¡Acaba algo, señor! Papo, ayúdame Venga, Paco ¿Qué pasó? Ay, nos cayó una lluvia de cereal Algo tiene en el hombro que no se pudo sostener Bello, para el país nearest ¡Eh! Ah, Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! Y de alguna manera, después se me abalanzó como si fuera un meteorito. Por supuesto, todo el cereal nos cayó encima. Pero bueno, fue solo un golpe. Bueno, don Pedro insistió en llevarla a la clínica. Porque desde hace algunos días, doña Tere venía con un dolor en el brazo. ¡Claro! Con razón, ella desde hace días no lava ni plancha. Mise, tú, met, you. Bueno, si sonríen y nos dan la mano, pues entendieron. Si no, hay que pronunciar mejor, Paquito. You like el volcano. I like el volcano. Volcano. ¡Espantoso! ¡Espantoso! Mijito, ¿qué pasó con su inglés? ¿Qué es esa pronunciación? I like the volcano. Repeat. Después repito. ¿Cómo le fue? ¡Ay, bien! Bueno, me pusieron esta venda para descansar el brazo, pero no es nada serio. ¿Y don Pedro? Bueno, don Pedro se quedó esperando el resultado de mis exámenes. Usted lo que necesita, mamá, es descanso, descanso. Mijito, necesito tu ayuda, por favor. Hace días tengo una molestia en el hombro, pero no quiero fallarle a mis inquilinos. Usted lo que necesita es descanso, se lo estoy diciendo. Váyanse para donde te arrosa. Yo me encargo de la pensión, aunque sea este fin de semana. No, no, no. Yo no tengo ganas de ir a ninguna parte, mijito. Doña Tere, ¿verdad que es mejor que yo me haga el mudo con los turistas? Bueno, no es mala idea, Paco. Thank you. Colombia, Radio, Periódicos, Ronald Bándolo, el original, RPF. Doña Tere, ¿cómo le fue? Como que soy de ULE, no me pasó nada. Ah, sí, claro. ¿Cómo no? ¿Y esa venda? Bueno, es para descansar el brazo. Solo por hoy. Doña Tere, ¿y es cierto lo que dice don Pedro? Que desde hace días tiene un dolor en el brazo. No, no. Bueno, sí. Dolor, dolor, no. Pero una molestia. Bueno, pero no se preocupe, porque yo preparé sopa y ensalada para el almuerzo. Porque lo que es hoy, usted no hace nada. Ricky, muchas gracias. Pero es muy poco para esta pensión. Doña Tere, por Dios, haga caso. Ah, doña Tere, me da mucha pena molestarle en este momento, pero es que no tengo ni una camisa de uniforme planchada y como usted hace días, pues no plancha. La inutilidad gorda en persona. Plancha la voz, cariño. No, no, no. Un momentito. Paco tiene razón. Don Steve le pide buena presentación. Él me paga a mí para que yo le planche su ropa. No se preocupe, Paquito. No, no, no. Un momento. Paco, porfa y cariño. Utiliza el sentido común. Si doña Tere le duele el brazo, no se plancha. Con permiso. No se preocupen. Esta tarde estoy bien. No se preocupen. Doña Teresa, yo tengo que ir al ministerio a cobrar. ¿Al ministerio? Sí, al de Hacienda. Lo que pasa es que hoy es día de pago. Pero bueno, si usted se siente mal, yo no tengo ningún inconveniente que darme y ayudarle. Ah, no, no, no. De ninguna manera. Usted tiene que cumplir con su deber. Además, yo ahorita me quito la venda. Bueno, si es así, me voy tranquila. Hasta luego. Nos vemos más tarde. Sí. Cata, ¿por casualidad usted no se ha encontrado con Don Pedro en el ministerio? Lo que pasa es que yo vendo y cobro en el baño de mujeres. ¿En el baño? Ay. ¡Paco! No meta el cucharón en la sopa. No, Doña Tere, la escuché muy tarde. ¿Cuándo va a aprender buenos modales? ¡Nunca! Doña Tere, usted tiene que irse a descansar a un hotel de montaña. Es una invitación de mi parte. Aunque yo no pueda acompañarla. Muchas gracias, Don Pedro. Pero estas no son épocas para vacacionar. Además, yo no tengo ganas de ir a ninguna parte. Doña Tere, yo quiero que usted sepa que yo tengo mucha, muchísima hambre. Ay. Bueno, bueno. Ya le voy a hacer algo que le sustente. ¡Vaya la besa en las manos! ¡Vaya! ¡Vaya! Doña Tere, usted no puede hacer nada. ¡Entienda! Acabo de ir a recoger el resultado de los exámenes médicos. ¿Qué pasa? Usted no puede hacer ningún esfuerzo por orden médica y mía también. ¿Pero por qué? Si yo no estoy fracturada. No, no, no. Si no es por la caída de la mañana. Es porque usted tiene bursitis. ¿Bursitis? ¿Bursitis? ¡Pero mi asustada palomilla! La bursa es una especie de amortiguador que tenemos entre la clavícula, el homóplato y el húmero. Es cuestión de no hacer esfuerzo. Entonces esa inflamación se llama bursitis. Exactamente. Pero con el tratamiento, esos esbeltos brazos muy pronto estarán como el espárrago de bien. Quiero que me prometa algo. Me comprometo. Digo, ¿qué quiere que le prometa? Quiero que me prometa que no le va a contar a nadie lo de la bursitis, y menos aquí en la pensión. Prometido. Doña Tere, yo me he preparado algo que me sustente, es que me suenan las tripas. Pero qué barbaridad. Parece que usted no sabe que doña Tere tiene el hombro golpeado. Además le caería muy bien hacer una dieta. No le haga nada. Bueno, está bien, está bien doña Tere, vaya a descansar, pero primero prepárenme algo. Ay, no, no, no insistan, yo no quiero ir a ninguna parte. ¡Pero qué bruto! Eh, quiero hablar con usted. Sí, pero. Eh, mire, quiero proponerle que entre los dos hagamos la limpieza de la casa. Yo saqué mi día libre. No, 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 tengo cosas mucho más importantes de qué pensar. Pero es su obligación ayudar a su madre. Ah, secretos de dos no son de Dios. Mi mamá no tiene nada. ¡Claro que sí! ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una inflamación en el hombro que le produce mucho dolor. Se llama bursitis. ¿Y por qué no me ha dicho nada? Bueno, porque ella no quiere que nadie sepa nada. La gente anda tan bien vestida en la calle, pero ¿cómo cuesta que paguen? Y ojalá que no le paguen nunca. Usted lo que hace es contrabando hormiga y está desajustando la economía del país. Para que lo sepa, yo trabajo honradamente y duro. No le haga caso. ¿Ya sabe cómo es don Pedro? No, no, no sé cómo es, pero ya lo estoy conociendo, doña Teresa. Ay, no lo puedo creer. Me estoy muriendo de hambre y no quedo sopa. Así no se puede vivir en esta pensión. Cariño, aquí hay ensalada. No me gustan las comidas sanas, Ricky. ¿Saben qué? Tengo que decirles algo bastante importante, pero no muy secreto. Ah, yo soy como una tumba. Mi mamá tiene bursitis. Bursitis. Bueno, eso. La cuestión es que no quiere que se den cuenta. ¿Por qué? Eso es muy grave. Bueno, más o menos. Es una inflamación en el hombro. Ah. Entonces no va a poder hacer nada en la casa. ¿Y entonces quién lo va a hacer? Ah, no, con permiso, pero yo tengo mucho que ir a cobrar. No, no, no. Lo que yo quiero pedirles es que me ayuden a convencer a mamá de que se vaya el fin de semana para donde mi tía Rosa. O que se vayan ustedes y la dejen descansar. ¿Salud? Salud. Salud y honestidad es lo que tengo para mi país. ¡Bandolera! Don Pedro, don Pedro. Deme esto que yo soy la que tengo que limpiar. No, suelte, suelte. Doña Tere, usted no puede hacer nada. Por ahora. Bueno, no. Pero si la pastilla me ha aliviado un poco. Doña Tere, con todo respeto. He notado que la bursitis la tiene un poco desanimada. Para hacerle franca, sí. Ay, siento que no sirvo para nada. No, no, no. Pero no diga eso, doña Tere. Usted siempre ha servido para mí y para el mundo entero. ¿Para el mundo entero? Sí. Porque Teresa Fernández es y será inspiración para el orbe y para este servidor. Ay, don Pedro, gracias por subirme el ánimo. ¿Cómo estorbas aquí? No puedes ir a estorbar algo. Ay, perdón. Mamá. Perdón, Ricky, perdón. Doña Tere, usted no ha hecho más que agredirme el día de hoy. Ay, lo siento. Lo siento, Ricky. Mamá, los inquilinos están inconformes con la ropa fuera de la cama. Ya todo está volviendo a la normalidad. Yo lo que quiero es que usted se vaya a descansar y me deje la pensión a mí. Yo se la cuido. Doña Tere, tengo que trabajar esta noche y necesito mi uniforme planchado. ¿Cómo hago? Yo se lo plancho. No, Eddie. La última vez que planchaste, quemaste la ropa. Y la plancha se descompuso. Bueno, usted descansa y yo aprendo. Bueno, así sí dan ganas de ir a descansar. ¿Qué esperan? Bueno, Camine, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¡Cata! ¡Cata! ¡Anne! Tranquila, no te vayas así. Tenemos que ver qué hacemos con Doña Tere y su bursitis. Mira, dame una cosa, Ricky. Yo tengo mucho trabajo. Yo tengo que viajar, vender, cobrar. Yo no puedo hacerme cargo de las responsabilidades de una pensión. Cariño, eso yo te lo entiendo. Yo por cocinar he descuidado mi vestuario. Bueno, imagínate que yo he tenido que comer en restaurantes y yo no soy de esas que se basta con una ensalada. Bueno, pero eso es problema tuyo, ser ya tan delicada. Mira, Ricky, para eso pago. ¿Sabes una cosa? Yo creo que lo mejor es que yo me vaya buscando otra pensión. ¡Ay, cariño! ¡Cata! ¡Anne! ¿Aló? ¿Agencia de trabajadoras? Sí, aquí le habla Teresa Fernández. Sí, necesito una empleada doméstica. Para limpiar, lavar, planchar. No, 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 no. Aquí nadie le prueba bocados sino esa Teresa Fernández, viuda de Montes de Oca. Sí, mire que sea honrada, por supuesto. Sí, sí. Que no sea coqueta. Aquí hay mucho hombre suelto. No, no, no. Un excelente ambiente laboral. Pero no me atormente con la culpa, mi querida dama. Yo considero oportuno decírselo a Eddie porque, como usted bien sabe, él es su hijo. Les tengo una buena noticia. Voy a contratar a una empleada doméstica para que me ayude y poder salir el fin de semana. Así me gusta. Que piense en su salud. Y si necesita compañía. Por favor, Ricky, infórmele a Cata. Bueno, yo voy a salir a ponerme una inyección antes de que vengan las muchachas a la entrevista. Vamos, don Pedro. Permítame llevarle la jeringa. No se preocupe, mi querida dama. Con esta inyección se va a sentir muy bien. Dios lo oiga, don Pedro. ¡Paco! ¿Y estas compras? Bueno, doña Tere, yo... Son para una excursión que tiene en la noche. Ah, ¿sí? ¿A usted le toca eso también? Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, me voy a ir a poner una inyección. Luego hablamos. Yo creo que me voy para donde tía Rosa, mijito. Vamos, vamos, vamos. Sí, me parece bien, mamá. Chao. Espera. Hola. Vicky. Sí, vea. Le hablo al dueño de la pensión donde vive Paco. Sí, vea. Para este fin de semana le tengo seis habitaciones disponibles, ¿sí? Por cada uno de los turistas le voy a dar 5%, ¿le parece? ¿El servicio? ¡Ja! Ni hablar. Hasta guardaespaldas va a tener. Sí, Paco. Ok. Sí, en eso quedamos. Ok, hasta luego. ¡Yes! Buenas. Sí, ¿qué se le ofrece? Sí, venimos a una entrevista de trabajo con doña Teresa Fernández. Solo que, bueno, nos adelantamos una hora. Ah, sí. ¿Y para qué exactamente la llamó mi mamá? Y, bueno, para el trabajo doméstico, usted sabe. Limpiar, lavar y esas cosas. Ajá. Yo soy el hijo de doña Teresa y como mamá no está, voy a hacer la entrevista una por una. Gracias. Permiso. Permíteme un segundo. Sí. Acabo de confirmar los seis primeros espacios para el fin de semana, pero necesito que me saques a esta muchacha lo más rápidamente posible. ¿Y quién es? Mamá la llamó, quiere contratar a una empleada doméstica. Necesito que le tome los datos y la despaché lo más rápido posible. Ah. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Venga, venga, muchacha. Vamos al mejor lugar de la casa. La cocina. Tiene que ser rápido, ¿yo? Ah. Eh, aquí tiene. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos, eh, eh. ¿Cómo se llama? ¿Qué sabe hacer? Y, eh, eh, eso. Bueno, yo me llamo Suhey y sé hacer de todo, pero lo que más, más me gusta es cocinar. Eh, 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 cocinar. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Qué cocina? Bueno, de todo, usted sabe, pero me especializo en lo que son pezuñas de cerdo con plátano y piña. Veña, veña. También hago pan de lote, hago pollo en salsa, también puedo hacerle ravión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, arroz con leche, bondongo en salsa. ¡Queda contratada! ¡Ah! ¡Paco! Usted váyase de aquí. En esta casa somos anoréxicos, bulímicos, no nos gusta comer, odiamos la comida. ¡Váyase! ¡Ay, doctor! ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí hay un loco! ¡Uy, sí, vamos! No, no, Eddie, no, 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 no. Olvídate de ese trato. Prefiero seguir con doña Tere y una cocinera que con gringos y sin comida casera. Paco. Adiós. ¿Qué pasa aquí, ah? Pues nada, que estoy entrevistando muchachas para ampliar una. ¿Pero cómo? ¿No es doña Tere quien tiene que hacer las entrevistas? Buenas, esta es mi carta de recomendación. Pues sí, podríamos comenzar haciéndome masajes de pies a cabeza. ¡Eh, culebra acusadora! ¿Masajes? Vea, yo ya dejé ese trabajo. No, pues si no le gusta se va. ¡Idiota! Y si hay más desempleadas afuera, por favor, dígales que se vayan. Ya no hay más entrevistas. ¿Sabe qué? Aprovechados como usted, lo único que hacen aquí es robar aire. No, Annie. Cariño. Cariño. Dije que no hay más entrevistas, por favor, retírese. ¿Qué? ¡Ah, no! Si me hicieron venir hasta aquí, me tienen que entrevistar. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, doña Tere. Doña Tere, ellas son las chicas que vinieron a la entrevista. Eddie las atendió y no ha hecho más que acosarlas. Ay, no puede ser. Sí puede ser. A mí me hizo propuestas obscenas. A mí me estuvo tocando las piernas el indecente. Y a mí me desnudó con la mirada. ¿Se da cuenta? Usted decide. Sin masaje no hay trabajo. Así que se va. No se vaya, señorita. Mire, señora, yo no le voy a aguantar más indecencia a ese cochino. Ay, qué vergüenza. Mamá, yo se lo puedo explicar todo. Usted se queda callado hasta que yo le pida explicaciones. Y usted no tiene que hacerle nada a este insensato. Ay, no, no. A mí me va a dar algo. Doña Teres, siéntese. Ay, riquito, gracias, gracias. Como usted sabe, hasta en las mejores familias se da que una oveja se salga del redil. ¡Oveja no! ¡Lobo con rabia! Señorita, reciba nuestras disculpas, pero este muchacho no tuvo un padre que lo corrigiera. No se preocupe, señora. Pero sepa que yo tampoco tuve padre y no salí así de torcida. Un momentito. Queda contratada. Mamá, ¿pero cómo la va a contratar? Bien hecho, doña Teres. Doña Teres, no se imagina la cantidad de porcareas que les dijo. Yo lo que quería era ahorrarle un poco de dinero, nada más. Ay, no me diga. Bueno, en realidad lo que quería era alquilarle las habitaciones el fin de semana con unos extranjeros que trae Paco. Pagan mejor y molestan menos. Quería echarnos de la casa esta culebra avariciosa. Era solamente un fin de semana. Sí, ya entiendo por qué querías que yo me fuera a la casa de tía Rosa. Mamá, hay que modernizarse. Hay muchas mejores formas de ver el dinero. Claro. Sacando a tu madre de su propia casa. Qué bonita manera de prosperar. Qué falta de lumbrera. Doña Teres, ¿yo qué a usted? Voy pensando desde ya en un asilo de ancianos, por si acaso. Ah, Paco. Usted también es cómplice de este escabroso y macabro plan de Eddie, ¿eh? No, no, no. Yo le dije a Eddie que ya no. Paco y Eddie haciendo planes con mi negocio y a mis espaldas. Y eso no es todo. También la deslealtad para con nosotros, sus copensionarios. A propósito, contraté a Jessica para que me ayude en ciertas labores. ¡Exijo respeto! Doña Teres, por favor, no me eche. Ninguna parte me han tratado tan bien como aquí. Paco, la próxima vez antes de actuar, tiene que pensar qué va a arriesgar. Sí, sí. Luego hablamos, luego hablamos. Madura, ¿oíste? Y vos también, por faí. No se le olvide que yo soy la dueña de esta casa. De ahora en adelante, usted va a trabajar y me va a dar una cuota mensual. Y si no lo hace, se va de esta casa. Bravo, Doña Teres, bravo. Oh, qué avance, qué avance. ¿Cómo va la comida, Ricky? Muy bien, Doña Teres. Doña Teres, me parece muy abrupta su decisión de haber contratado a esa muchacha. No, pero si se ve muy simpática. No, puso a Eddie a limpiar toda la casa. O si no, lo acusaba de agresión verbal. ¿Y usted qué hizo, Doña Teres? ¿A apoyarla? No, yo no pienso alcahuetear más a este grandulón. Doña Teres, ya puede venir. Con permiso, con permiso. Doña Teres, siéntese cómodamente y meta los piecitos en el agua. Ay, mi hijita, qué belleza tenerla usted. Con mucho gusto. Gracias. ¿Y el hielo? Así. Oh, qué delicia. Doña Teres, dice Ricky que si quiere que le prepare la receta de los huevos pateados. Ay, Doña Teres, en esta casa está con los huevos, ¿se pelean? Tienes razón. Sí, 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 sí. Doña Teres, ¿ya está la cena? Ya casi, pero por decisión unánime, hemos acordado que durante una semana usted cenará de último y solo. Está bueno, sí. Y usted igual. No, porque yo. Se lo merece.